hola a todos cómo están este va a ser este bienvenidos a mi canal este este va a ser el vídeo de las predicciones de parte 2 de febrero que ya que hay mucha predicción cumplida pero antes de comenzar les quiero comentar que acabo de abrir una cuenta de este de tiktok que se llama rafael'sensex123 esa cuenta va a ser para que ustedes me vean trabajar lo que cuando yo me meto a la oficina prendo la cuenta prendo en vivo ahí me ven trabajar yo hago mi trabajo platico con ustedes no es de hacer nada espiritual para ustedes es para que yo ustedes me vean nos divertimos más como amigos platicamos les digo les digo los chismes que está pasando mucha cosa era este pero este va a ser el vídeo de las predicciones de febrero parte 2 este ahí les dejo la en la link en la descripción de todas mis cuentas para que me siguen en todas mis cuentas y los quiero mucho como siempre y vamos a comenzar que está viendo unas cosas muy fuertes está viendo las cosas muy fuertes y pues aquí les voy a dejar el vídeo entonces vamos a comenzar primeros cosa la carta 8 domina este este año por 2 más 2 más 4 8 entonces aquí lo que nos dice es que apenas acaba de pensar el año del dragón que empezó en febrero 10 febrero 10 empieza el año del dragón ya les dije el año del dragón nos trae intensidad de todo aspecto muy fuerte pero mucha gente está hablando de que hay que dicen que es un año repetido esto y lo otro sí sí lo es pero son ciclos son pedacitos de otros años que se van a repetir si vieron el juego de cancer city y este los 49 no es la misma dos los mismos puntos el juego pasó muy diferente pero se volvió a repetir que jugaron ellos dos que nos dice que se van a repetir partes del último año de 20 23 son a repetir partes de otros años es lo que nos está indicando pero la carta del dragón y la carta del 8 nos dice que intenso de todo aspecto va a ser un año muy intenso de todo aspecto va a ser muy fuerte en cuestiones de catastrofías naturales temblores en cuestiones de los políticos cómo se van a estar atacando muy fuerte va a ser un año muy fuerte y apenas va comenzando apenas va comenzando entonces lo primero que les quiero comentar es que yo tuve una visión de que veo más despliegues más despliegues más soldados estando moviéndolos a otras partes del país o para sobre la sobre el mar más despliegues en eeuu en varias partes se ven más despliegues entonces eso va a ser muy complicado lo que está pasando en cuestiones de guerras va a ser muy complicado no se va a calmar el dragón trae intensidad en cuestiones de guerras no más la única que estoy viendo que se puede estar calmando va a ser la de Israel y Gaza pero calmando porque Gaza ya está destrozado y porque Israel va a tomar posesión de ese país o de ese lugar en cuestiones de la carta de la carroza me dio visiones de que va a haber más despliegues es lo que les comento pero también este este tuve visiones de más sismos muy fuertes veo más sismos muy fuertes en Asia tuve una visión de un sismo muy fuerte en cuestiones de cuando puede ser finales de este mes en marzo o más a ratito en el año pero vi otro sismo muy fuerte Asia puede ser Asia, China Japón, Taiwán, Indonesia pero vi otro sismo muy fuerte y que puede ser un poco menos de 7.8 o dentro de 7.8 a 8.3 entonces algo muy fuerte también vi un sismo muy fuerte en Estados Unidos 5.2 a 6.1 entre 5.2 a 6.1 que también puede ser en marzo o puede ser finales de este mes o puede ser más a ratito pero lo tuve lo vi muy fuerte este sismo entonces también en México y Latinoamérica se están viendo sismos muy fuertes 4.2 a 6.1 para que tengamos el pendiente de tener un plan y vienen cosas muy fuertes que nos dice que los sismos van a seguir fuertes van a seguir fuertes los sismos eso sí les comento y que también en cuestiones de Asia se ve un tsunami un tsunami se ven tsunami warnings este entonces también se ve por eso les digo que se ve algo fuerte vi una visión muy fuerte aquí les dejo dos tuve una visión de que viene otro atentado en una escuela en Estados Unidos pero también tuve una visión ahí está la primera la segunda es que puede ser en California o en Estados Unidos pero la segunda visión que tuve es que tuve una visión de que va a haber un atentado en California en una high school o una escuela que ahí tenemos que rezar mucho por nuestros babies que le prendamos una veladora blanca o roja para que estén protegidos y pedir mucha protección para ellos ese es mi consejo por eso les dejo esta predicción no es para asustarlos es para que prevengamos ¿cómo vamos a prevenir? con mucha fe y poniendo una velita de protección roja o blanca es lo que les recomiendo del ángel de la guardia o de san miguel arcángel o una roja blanca también tuve una visión de una muerte de un expresidente en Europa o alguien que estuvo en poder vi que viene falleciendo y también tengo una visión de que veo que alguien en cuestiones políticas o en cuestiones políticas veo como que viene falleciendo también la carta de la muerte también domina a este ahorita les digo esa parte ahorita vamos a hablar del otro que vi muy fuerte que veo que están preparando tuve una visión que están preparando otro indictment para Trump o ya le van a dar otro indictment para Trump o uno de sus familiares porque tuve una visión de que vi otro indictment para Trump o uno de sus familiares que fuerte que fuerte este hablando de la realeza de la familia de la realeza ya les dije que vinieron cambios muy fuertes para la familia de la realeza y ya pasó esta predicción cumplida pero ahora les digo que también les dije que este King Charles iba a estar teniendo problemas de salud desde pensando este año ya cuando tienes problemas de salud pensando este año es que viene que vas a estar batallando con tu salud todo el resto del año pero la carta de la muerte me dice que es una maldición que les dejó la reina Isabel o por lo que le hacieron a la princesa Diana le está cayendo esto y la carta de la muerte me dice que alguien en la familia de la realeza va a fallecer el rey Charles es Kate o alguien más pero en cuestiones del rey Charles si se acuerdan nos escondieron muchas cosas cuando estaba enferma esta la reina Isabel no nos dijeron que tanto tenía mal se me hace muy raro que nos dijeron a luego luego que tiene cáncer le hallaron cáncer que yo en mi visión veo que está ya se le pasó a otras partes de su cuerpo entonces veo que viene falleciendo este este rey Charles o bien este teniendo problemas más fuertes en cuestiones de salud y que en todos modos veo que va a fallecer si no es por cáncer es por otra cosa pero en todos modos veo que va a fallecer el rey Charles veo protestas también veo protestas en Estados Unidos Europa y en este en el UK también se ven protestas o este riots muy fuertes se están viendo y ya les había dicho dicen que que si llegaba un ciclón un tercer ciclón en Australia este iba a ser historia porque nunca había llegado uno tras otro y ya va a llegar ya pusieron que ya va a llegar ahí ya es predicción cumplida ya les voy a poner pero déjame decirte que tuve otra visión para Australia de que veo otro ciclón veo otro ciclón este un 4 veo 4 veo el ciclón que sería el 4 este y en cuestiones de que tan fuerte lo estaba viendo en categoría 2 pero este se puede estar formando en el mar y puede ser que no llegue pero veo que se forma otro o puede ser que si llegue pero veo que se forma otro aunque ya fueron 3 veo un 4 este y veo hundaciones para para este Australia también bueno eso les trae mucha hundación cuando llega un ciclón les trae mucha hundación veo en Estados Unidos una explosión de un edificio de una casa me dio una visión de un edificio explotando una casa este también estoy viendo mis notas no me no digan que tengo que porque veo para acá es que estoy viendo mis notas este que más les digo ah en Australia se ven este estados de emergencia en Australia se está visualizando estados de emergencia también este y también veo incendios muy fuertes en Australia entonces el sol va a seguir muy fuerte eso también lo estaba viendo déjame ver que me faltó ah y en cuestiones del frío el frío va a seguir muy fuerte en cuestiones de la parte del norte del país que en Estados Unidos en el norte del país pero también veo que va el frío ve otro otro viento polar pero más que va a afectar el norte del país y va a afectar Europa este si puse Europa ajá va a afectar Europa y va a afectar a otros países pero veo más el norte del país que está afectado y se ve muy fuerte se ve muy fuerte pero entonces eso es todo eso es todo lo que les tengo que decir para la segunda parte los quiero mucho espero que les gusten mis predicciones no lo digo para asustar a nadie no es para prevenir yo sé que son cosas muy fuertes pero siempre las visiones que nos dan no es de que hay viene algo bueno hay siempre es para prevenir para eso nos dan visiones los seres de luz o los ángeles Dios este entonces los quiero mucho espero que les gusten mis videos ahí les dejo el link para que me sigan en todas mis redes y los quiero mucho los veo para la próxima bye bye gracias gracias